Que onda locos como estan? Bienvenidos a JRStyle, yo soy Jose y como siempre saben que me da muchísimo gusto tenerlos de nuevo en una semana mas aqui en este nuestro canal dedicado al estilo y vida para caballeros Y el dia de hoy locos es domingo como ya se podieron dar cuenta, dia donde tienen que despertarse de ver este video y seguir durmiendo porque es dia de hueva Pero como bien saben este dia les subo 3 hacks de estilo, consejos los cuales poco a poco nos van a hacer mejorar nuestra imagen y nuestro estilo Y el segundo numero uno que yo les puedo dar es vamos a evitar este tipo de desodorantes en aerosol, los cuales utilizamos para evitar el mal olor en nuestras axilas o en nuestro cuerpo Lo que hace es que despues impregna nuestra ropa, terminamos oliendo a chocolate o al olor que a ustedes les guste comprar de desodorante Pero cuando ustedes quieren aplicar alguna locion, esta no logra impregnar al 100% porque mezcla los olores y muchas veces no logramos un buen olor corporal para nosotros El segundo no terminamos oliendo tampoco a nada a la locion carisima que compramos Y numero 3 el olor no va a perdurar para nada ya que tenemos dos fragancias en nuestro cuerpo Lo que yo les puedo recomendar el dia de hoy entonces es aplicar desodorante en barra para que no estemos oliendo a el desodorante todo el tiempo Y posteriormente aplicar alguna locion en nuestro cuerpo para que asi podamos oler rico El consejo numero 2 y 3 tienen que ver con el grooming o el cuidado personal Y es que muchas veces nos da flojera afeitarnos o rasurarnos y nos empezamos a dejar la barba crecer Pero despues pasa que decimos ok me estoy dejando la barba pero del bigote empiezan a crecer vellitos mas largos que llegan hasta la zona de nuestros labios y se ven mal No voy a decir que se ven asquerosos pero no se ven presentables Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ayudarnos de unas pequeñas tijeras Y lo unico que vamos a hacer es vamos a peinar el vello hacia abajo y vamos a pasar la tijera por el limite de nuestro labio Cortando todos aquellos vellitos que estan sobresaliendo Y lo mismo vamos a hacer del otro lado vamos a peinar hacia abajo y vamos a empezar a cortar todos esos vellos para que si quede parejito Y pues no nos veamos desaliñados y nos veamos presentables El consejo numero 3 tambien tiene que ver con grooming o con cuidado personal Y vamos a utilizar un rastrillo el que ustedes quieran de la marca que ustedes quieran Y vamos a cuidar que todos estos vellitos que nos salen aqui atras despues de cortarnos el cabello Porque como les menciono hay que recortarnos el cabello cada 3 a 4 semanas Pero en ese lapso ya nos crecieron vellitos los cuales nos rebajaron con la perfiladora Pero empiezan a crecer y tambien hace que nos veamos quizá no sucios pero pues no nos vemos en nuestra maxima presentacion Entonces vamos a tomar un pequeño rastrillo, un espejo y vamos a empezar a afeitar toda esa zona La cual llega hasta el limite de donde nace nuestro cabello Vamos a limpiarla perfecto y que no quede ningun vellito largo Esto yo te recomiendo que lo hagas cada 3 a 4 dias que empiezan a nacer y que se empiezan a ver esos vellitos feos Pero bueno locos esto es todo por el video de hoy espero les haya gustado Como saben estos videos de domingo suelen ser cortitos, rapidos y super express Pero como siempre les digo si el video les gusto me ayudan muchisimo destrozando ese boton de me gusta Suscribirse en el boton que dice suscribete para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo Tambien te recuerdo que me puedes seguir en mi pagina de facebook Tengo twitter y tengo instagram en el cual subo muy buenos instagram stories Y fotos de outfits o looks de los cuales se que te van a gustar y puedes tomar inspiracion de ellos Esto es todo por el video de hoy locos y recuerda suscribirte para mas estilo y mas videos aqui en JR Style Nos vemos ¡Suscríbete!